Cabo San Lucas está de fiesta. La celebración más esperada del año está lista para ti y toda tu familia. Fiestas patronales Cabo San Lucas 2017. Las fiestas que nos unen. Y prepárate para recibir el 21 de octubre alta consigna. Del 17 al 22 de octubre tenemos una cita para disfrutar al máximo de la fiesta más esperada del año. Las fiestas que nos unen a lo mejor de nuestras tradiciones.